¿Cómo estás, Lujana? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, oye, uno de los circos, de los mejores circos del mundo. Sí, la verdad es que a mí me emociona mucho este tipo de espectáculos. Lo que más me llama la atención, que siempre lo he dicho, es cómo la disciplina que tienen y cómo tienen que confiar unos en otros. Entonces, lo aplaudo y lo que puede hacer el ser humano, esos movimientos que hacen que nos divierten a todos. Oye, ¿has tenido la oportunidad de verlo en otras partes del mundo o en otras partes aquí? Bueno, en Las Vegas vi uno, pero la verdad es que casi siempre aquí, porque no nos alcanza. Para ir por todo el mundo, pues no tanto. Entonces, yo soy feliz de que vengan. Oye, Lujana, ¿cómo les ha ido con el cambio de producción, con todos los ajustes que ha habido? Al final, la audiencia es como muy exigente en todos los sentidos, pero, ¿cómo se han adaptado a ello? La verdad es que entre nosotros muy bien, o sea, nos empezamos a llevar como si nos conociéramos desde hace mucho. Sé que la gente de repente se rehúsa al cambio, no les gusta, pero es simplemente que den la oportunidad de que vean que son chavos que traen muchas ganas, que todos empezamos en algún momento, ¿no? Y que no los pueden comparar con personas que tenían años o tienen años en esto. Entonces, pues, darles oportunidad de conocerlos y que vean que son grandes personas. Al final, tú tienes una sección súper importante, que viéndolo como audiencia, es el ancla de la mañana. O sea, creo que tu sección al final es un ancla. ¿Tendrá algún cambio? ¿Lo han planeado sobre todo? ¿Lo han buscado como de cierta forma refrescarlo, hacerlo más atractivo? Pues, obviamente, nosotros siempre estamos viendo qué es lo que podemos ofrecerle al público. Nos hemos dado cuenta que les gusta lo básico. Le hemos metido y hemos hecho, pero les encanta lo básico. No nos han dicho de cambios, pero sabemos que este medio así es. Hoy estás, mañana no. Entonces, pues, esperemos que nosotros sigamos por mucho tiempo. Oye, ¿cómo sigue la química entre Gustavo, tú y Anita en esta sección? Ya, muy relajado. De hecho, hasta se nota en pantalla. Al principio sí era como que no, pero ahorita ya nos empezamos a entender. Ya sabemos que cada quien opina diferente, que somos muy diferentes, pero ya la llevamos muy bien. Además de que lo que buscamos es justamente, una, dar resultados a la empresa, y dos, que el público se divierta. No están para vernos discutir, ¿no? Claro. Oye, ¿pero qué se siente? Sí platicamos en su momento y entendimos que cada quien... Yo soy muy acelerada, él tal vez no estaba acostumbrado. Yo soy como muy clara en lo que opino y opinamos a veces muy diferente. Entonces, como que ya entendimos, ya estamos grandes también, ¿no? Para decir, bueno, respeto lo que dices, no lo comparto, pero ahí mueren. Oye, Joana, pero al final tienen el... Yo creo que de toda la televisión reciente, pues no sé si el escándalo, pero el momento más viral, porque se salió en todos lados. Vimos tu enojo, obviamente hay stickers de Gustavo, la frase de un buen ambiente laboral. ¿Qué sientes tú de eso? Te juro que hasta digo, ¿en qué momento nos volvimos nosotros la nota? Si nosotros se supone que la tenemos que dar. Estoy esperando que alguien más haga algo para que ya se vuelvan ellos. Pero pues mira, finalmente es parte de... Hubo gente que nos voltó a ver gracias a eso y que se quedó con nosotros, ¿no? Entonces, pues yo siempre lo he dicho, si entre hermanos te peleas, ahora imagínate con el que trabajas. Entonces, no estuvo padre en su momento, pero ahorita la verdad es que nos llevamos muy bien. ¿Sabes qué salió muy padre? Que muchas mujeres se identificaron contigo, porque al final él les soltó zarpazo a ustedes, pero creo que de cierta forma como mujeres se unieron y también él le entendió, ¿no? Él es muy inteligente y entendió que el zarpazo no era ahí, era el momento, se calentó, había estrés. Había gente que le decía que se fuera de vacaciones, pero también como tú dices, dieron un ejemplo de que todo se puede solucionar. Sí, totalmente. O sea, no siempre te tienes que llevar bien con la persona con la que estás trabajando, pero tienes que demostrar que eres profesional. Entonces, en su momento demostramos el ser profesionales y ahorita ya estamos como muy relajados, ya platicamos, ya nos reímos, ya incluso hasta de nosotros mismos, ya nos burlamos del momento, ¿no? Que yo dije, a ver hasta cuándo se podrá y ya, ya se puede, ¿no? Ya nos podemos reír de eso. ¿Pensaste en renunciar? Yo no, yo no, la verdad es que no, porque desde mi punto de vista yo no había hecho absolutamente nada y no tengo por qué dejar un lugar que he trabajado muchos años para conseguir, que a mí nadie me lo regaló. Entonces, yo la verdad... Bien, eso es todo. Ahora sí hay excelente... Ahora sí hay un buen ambiente laboral, exactamente. Ya no es el sticker nada más, ahora sí lo podemos decir. Yo, Ana, preguntarte también ahora que ha habido esta marcada separación entre medios digitales y de televisión, ¿qué piensas sobre los reporteros que trabajamos con un celular? Como te lo dije la vez pasada, lo respeto porque todos somos reporteros con celular, o sea, a todos nos ha funcionado un celular para hacer un reportaje, para grabar un video, para, ¿no?, incluso en la calle. Los mismos ciudadanos son reporteros con celular. Entonces, yo lo que aplaudo y valoro es el trabajo con objetividad y responsabilidad. No aventar nada más cosas por aventarlas, pero yo creo que todos merecen y se han ganado su lugar con una cámara, con un celular, con lo que sea. Son trabajos y siento que alguien... Ay, ya llegó alguien. Cuídense para allá. Pero yo los respeto y creo que es el trabajo digno de cada quien, mientras sea con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.